¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pasaremos todos juntos a celebrar la Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Paz, armonía y felicidad En todo el mundo se celebra Navidad Paz, armonía y felicidad En todo el mundo se celebra Navidad El árbol, las luces que brille en tu noche El árbol, las luces que brille en tu noche Que nos falten los tamales, que nos falten a su bala y tampoco el monche 1, 2 y 3, que las luces vienen ya Viene a nacer nuestro niñito Jesús 1, 2 y 3, que las luces vienen ya Viene a nacer nuestro niñito Jesús Paz y armonía en tu corazón Es lo que quiero para toda mi nación Arriba en mi bandera, arriba en Guatemala ¡Feliz Navidad! Te lo digo corazón 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 ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! 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 Este es... Ediman D.K. Judo a... Angel Price Desde... Pink Record Studio La casa del beat S.A. DJ ¡Feliz Navidad! Paz y amor Oye... Can Music Record Soy... Michita Romero En la casa Ecosip Hola que tal mi gente Les saluda Ediman Angel Price El duodo dinámico de Guatemala En estas fiestas les deseamos Feliz Navidad y Año Nuevo Guatecami Pink Record Studio Ok La esencia Let's move Nearly Let's move slow Merry Christmas Unigkeit D Tages